Bienvenidos a nuestro taller Hoy leeremos Pies para la Princesa, escrito por Ivar Dacu. Conocí a una princesa que siempre estaba sentada, porque se iba de cabeza cada vez que se paraba. Sucedió que cierto día no aguantó la comezón. ¡Ay, me pica todo el cuerpo, desde el pelo hasta el talón! Tanto, tanto le picaba que se tuvo que parar. Dio tres vueltas en el aire, tropezó y cayó muy mal. El rey vino a levantarla. La reina venía con él. ¡Tendremos que remendarla! ¡Pronto, agujas y cordel! Le cosieron la cabeza, la nariz y las orejas. Poco a poco y con destreza remendaron sus dos piernas. Pero entonces gritó el rey, aquí faltan unas piezas. ¿Dónde están su par de pies? ¡Esta niña está incompleta! ¡Ay, me voy a desmayar! Dijo pálida la reina. ¡Esos pies, ¿dónde estarán? ¡Qué criatura tan inquieta! No sé tú, pero yo, querido, le dijo la reina al rey, le daría un buen castigo y que aprenda de una vez. Oye bien lo que te digo, y me vas a obedecer. Desde hoy hasta el domingo no podrás ver la TV. Dicho esto, reina y rey dieron vuelta y se marcharon. Ahora yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a remediarlo? Pero claro, eso es, gritó fuerte la princesa. Voy a contratar dos pies y lo anunciaré en la prensa. Y llegaron de una vez. Eran muchos aspirantes, muy distinto cada pie. Grandes, chicos o elegantes. Vinieron unos pies zurdos. Decían vivir en Marte. Caminaban de modo absurdo, tropezando por todas partes. ¡Ay, cómo me gustaría tener unos pies marcianos! Pero son zurdos y viviría dando tumbos en vez de pasos. Los hermanos requesón, que para nada olían bien, dijeron en la audición llamarse Camán y Bernd. Algo que nunca va a suceder es que haya una princesa que le apeste en sus pies. Perdónenme la franqueza. ¡Qué enormes eran los pies siguientes en la entrevista! Zapato número 100, tacón, puntilla y suela lisa. Me da vértigo la altura. Montada en esos tacones me vería como figura de parque de diversiones. Por fin llegaron un par en perfectas proporciones. Su tamaño era ideal, pequeño y sin complicaciones. La niña se puso a andar y no lo podía creer. Princesa estaba feliz, feliz con sus nuevos pies. Ahora podía bailar, polcas, vals y minués. Princesa desde ese día por el aire va flotando. Camina con tanta alegría que parece estar bailando. Y colorín, colorín, este cuento llegó a su fin. A continuación realizaremos ejercicios para los tobillos. Ejercicio número 1. Giros circulares de tobillo sin apoyo. Mantén los dedos flexionados. Gira despacio y con control. Sin apretar demasiado para evitar calambres. Repite de 10 a 15 veces en cada pie. Ejercicio número 2. Coordinación pie-tobillo sin apoyo. Flexión y extensión frontal. Despacio y con control. Encoge dedos al bajar. Y estira dedos al subir. Repite de 10 a 15 veces en cada pie. Ejercicio número 3. Estiramiento de gemelos. Coloca la parte delantera del pie en el palo. Mantén cadera, rodilla y talón alineado. Belvis neutro. Comienza con el pie atrasado. Aguanta unos segundos. Y avanza paso a paso. Manteniendo la alineación. Cadera, rodilla, talón. Repite este ejercicio con el otro pie. Por hoy hemos terminado. No. Lo da. Lo da. No. 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 Gracias.